Música Te voy a enseñar a hacer estas bonitas envolturas express para un bonito regalo o un bonito detalle para alguien especial Para esta manualidad voy a utilizar un plato de unicel, una botella PET, una lata de aluminio, cintas autoadheribles decoradas, cúter y tijeras Con la ayuda del cúter y las tijeras y bajo la superficie de un adulto cortamos la base de la lata de aluminio y la base de la botella de plástico transparente Música Con la ayuda de nuestras tijeras vamos a recortar un círculo Cuya circunferencia será exactamente del mismo diámetro de nuestra botella de plástico Para esta manualidad voy a utilizar este dibujo que previamente elabore y lo voy a recortar Ya tengo recortada mi flor y con mucho cuidado lo ubico dentro de mi botella Lo siguiente que vamos a hacer es poner la base para que nuestra botella pueda quedar parada En este caso podemos usar la misma base de la botella de manera invertida de esta manera Poniendo encima de ella nuestro círculo de unicel O podemos utilizar nuestra base que recortamos de nuestra lata de aluminio De la misma manera Ubicamos aquí nuestro unicel En este caso yo voy a utilizar la misma base de la botella Música Para que nos quede de esta manera La parte de abajo la podemos decorar o la podemos dejar así Música 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 Y aplicar un poco de silicón aquí para pegar mi base de unicel Música Y así es como tenemos nuestra envoltura express La tapadera la podemos cubrir con este mismo tipo de cinta o dejarla así Podemos hacerlos de esta manera O como en este caso que utilicé la base de lata de aluminio Y le puse una flor Y un mensaje de te amo O en esta Que le hice una florecita con alambre de aluminio Y alambre de cobre Y con un mensaje en la parte de atrás Hecho con unicel Y es lo que le da soporte a mi flor O en este caso que le pongo un anillito También hecho con alambre de aluminio Y también utilicé la base de una lata de aluminio Como verán son muy fáciles de hacer Y muy bonitas Muy sencillas y muy rápidas Nuestras envolturas express Música 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 Música